Saludos cordiales estimadas y estimados participantes, en este video tutorial aprenderemos a trabajar con el icono de inserción y edición de imagen, así como el código generado en el editor HTML. Ahora bien, pueden observar que ya tenemos un texto en el editor, lo primero que debemos hacer entonces es un clic donde quiero ubicar la imagen y posteriormente un clic en el icono de insertar y editar imagen. Para yo trabajar con las imágenes tengo dos posibles opciones, una a través de la URL de imágenes y la otra a través de buscar o cargar una imagen. En este caso si hago un clic en este buscar o cargar una imagen, voy a subir un archivo desde mi computador, hago un clic en examinar, busco ese archivo y le doy subir a este archivo. En este caso vamos a trabajar con la URL de la imagen directa, ya la copiamos y vamos a darle una descripción a esa imagen. Esta descripción es la que aparece cuando la imagen no pueda ser mostrada por el navegador, en este caso agregamos logo EAD. Si observamos el editor de HTML puedo ver que tengo mi etiqueta IMG con sus atributos como el SRC, es donde está la dirección o donde se ubica esa imagen, el ALT, que es el texto alternativo cuando esta no se aparezca y sus dimensiones de ancho y largo. Ahora bien, vamos a seguir modificando o dándole más características a esa imagen, por lo tanto me voy al icono de edición y de inserción de imágenes y nos vamos a apariencia. En ella puedo observar que tengo distintas características, la primera es la alineación. Esta alineación permite que la imagen se mueva alrededor del texto o que el texto se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo de la imagen. En este caso si pruebo a la izquierda, fíjense cómo se mueve la imagen y el texto ocupa el lado que sobra de esa imagen. A su vez puedo ver que en estilo me aparece de una vez el Float Left y el Float Right. En este caso el Vertical Align y así para cada una. Él me va generando ese estilo que va a aparecer en el HTML. Puedo ir probando con cada una de ellas e ir viendo cómo se modifica y cómo se mueve la imagen con respecto al texto. Por lo tanto si seleccionamos que le vamos a dejar la alineación hacia el lado derecho, puedo observar cómo la imagen se mueve hacia el lado derecho del texto en la pantalla. También puedo modificar el tamaño a través de los puntos arrastrando la imagen, es decir, haciéndola crecer o disminuir en tamaño. Fíjense que ella va aumentando y va creciendo su ancho y largo. Puedo también arrastrarla y moverla hacia otro punto dentro del texto, lo cual permite que encaje donde necesito exactamente la imagen. Si continuamos modificando la apariencia, puedo observar que si selecciono el lado izquierdo, esa imagen con ese mismo tamaño se va a mover hacia el lado izquierdo del texto. Si busco el código HTML, aquí puedo observar que ya cambió el estilo a FloatLed. También podemos agregar espacios verticales y horizontales alrededor de la imagen. Esto para permitir que el texto se separe y la imagen no se vea montada sobre el texto. Entonces puedo modificar ese espacio vertical y horizontal a través de la pestaña de apariencia, agregando valores en los recuadros de espacio vertical y horizontal. A mayor valor, mayor va a ser la separación de la imagen. Aquí puedo observar cómo el texto con respecto a la imagen se separó, tanto en el vertical como en el horizontal. Si lo verifico en el código HTML, puedo ver que en la etiqueta IMG, ahora lo que es el atributo style, me agregó el margen con los valores en píxeles, tanto horizontales como verticales. Otra de las características que posee el editor de texto de Moodle es agregarle borde a las imágenes. Para eso, dentro de apariencia, tenemos un recuadro de borde. A mayor número, mayor es el grosor del borde que se le forma a esa imagen. En este caso, vamos a trabajar con el número 5 y vemos cómo el borde se vuelve más grueso. En el recuadro de estilo se me forma ahora el borde con 5 píxeles, que fue lo que ingresé, sólido y negro, que va a ser por defecto lo que agrega Moodle a cada imagen. Yo puedo a su vez editar esto dentro del editor de HTML, busco el atributo estilo dentro de la etiqueta de imagen y puedo observar que me dice border 5px solid black, que es el color. Yo puedo cambiar, por ejemplo, en este caso, pruebo azul y él me va a cambiar ese recuadro en color azul. Asimismo, lo puedo hacer a través del ícono de apariencia en la parte de estilo. Fíjense que me aparece el color azul. También puedo modificar el tipo de borde en DVD sólido, darle otra opción a ese borde, ya sea con puntos o punteado en forma circular o rectangular. Al observar este cambio en el código HTML en la etiqueta de imagen, puedo ver que el tipo de borde cambia de sólido a la parte de punteado. Ahora, si yo quiero modificar el tamaño de la imagen y que ésta se ajuste al ancho y largo de la pantalla, debo modificar lo que son los píxeles por porcentaje. Para eso, nos vamos a ir directamente al editor de código HTML y buscamos en nuestra etiqueta de imagen el ancho y largo. En este caso, están en píxeles. Lo vamos a cambiar a porcentaje y vamos a probar por un 30% y un 20% tanto para el ancho y para el largo. Podemos ver que la imagen se reduce un poco en tamaño. Entonces, si agrandamos, fíjense cómo la imagen se agranda también con el tamaño de la pantalla. Y mantiene lo que es el porcentaje. Ella no va a modificar, sino que modifica es la imagen. Si le damos mayor tamaño, entonces la imagen va a abarcar más espacio en la pantalla. Es decir, ya sea un 20% y un 30% del tamaño de esa pantalla. Ahora vamos a ver otra de las características que tiene Moodle con respecto a las imágenes. Y es en la pestaña de apariencia en la sección específica de clase. Aquí puedo observar que existen tres clases para trabajar con las imágenes. Es decir, la de bordes redondeados que va a modificar los cuatro bordes y los va a colocar de forma redondeada en la imagen seleccionada. También tengo otra de las clases que es la de bordes en forma de círculo. Esto permite que la imagen se encuentre dentro de un círculo o una circunferencia. Y también está el efecto Polaroid. Si yo verifico dentro de la etiqueta de IMG, es decir, de imagen, puedo ver que él me agrega la clase y la clase que seleccioné. En este caso, la de círculo. Ahora, en la parte de avanzado, tengo la opción de agregarle un título a esa imagen. ¿Qué va a ser ese título? Él va a aparecer cuando el cursor pase sobre la imagen. Él me va a indicar un nombre para esa imagen. En este caso, si pongo el cursor sobre la imagen, fíjense que me va a indicar el nombre que le agregamos al título.